Por tu marmita junta, me estoy tomando Hoy, yo voy a tomar, para olvidar, un desengaño La mujer que amé, con toda mi alma, ahí se me fue Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre de amor Oiga mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más, y más y más y más Hoy, yo voy a tomar, para olvidar, un desengaño La mujer que amé, con toda mi alma, ahí se me fue Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre de amor Oiga mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Goza mi sabor Hoy vamos otra y da dos más Y más y más que quiero tomar Hoy vamos otra y da dos más Y más y más que quiero tomar Hoy vamos otra y da dos más Y más y más que quiero tomar Hoy vamos otra y da dos más Y más y más que quiero tomar Para ti, mala mujer Hoy vamos otra y da dos más Y más y más que quiero tomar Hoy vamos otra y da dos más Y más y más que quiero tomar Hoy vamos otra y da dos más Y más y más que quiero tomar Y más y más que quiero tomar Hoy vamos otra y da dos más Y más y más que quiero tomar